La clínica psiquiátrica de Dr. Llanos, debido a que se tomaron medidas de fuerza por tiempo indeterminado por falta de pago. Esto es para el personal que está en planta. Exactamente, recordemos que hace un par de meses estuvimos acá por el mismo reclamo y hoy volvimos. La nueva novedad es que para el próximo... La nueva novedad, sí. Bueno, que para el próximo mes, si no les pagan hasta el cuarto de hábil, vuelven con las medidas de fuerza por tiempo indeterminado. Ah, pero ahora lo levantaron. No, no, no. Esto es por el otro mes y en el caso que no le paguen hasta el cuarto de hábil. Por ahora, hasta por este mes, todavía no le pagaron y ya estamos en 15. Está bien. Es una medida futuro en el caso que vuelvan a hacer lo mismo que hoy. Pero está bien, pero en estos momentos están con medidas de fuerza. Sí, están con medidas de fuerza. ¿Hasta cuándo? Por tiempo indeterminado. Por eso, espere, ya vamos a hablar con Sandra, que es enfermera, para que nos comente mejor. Pero bueno, lo único que quiero agregar es que ellos siguen con la alimentación y higiene personal de los pacientes, ya que ellos solos no se pueden cuidar lamentablemente, pero si siguen con la falta de pago y ya determinaron... Si siguen con la falta de pago, van a determinar ya no hacer absolutamente nada. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, hárate conmigo con Sandra, así te comenta mejor este tema. Bueno. A ver, Sandra, hola, buen día. Hola, buen día, Nico. Buen día, buen día, buen día. Cuénteme, bueno, el motivo de la protesta. Bueno, nuestro motivo del cese de actividades sería por la falta de pago, ¿no? Porque a la fecha que estamos, a la altura del mes, ya prácticamente estamos a mitad de mes y no hemos percibido nuestra vera del mes de octubre. Entonces, vemos un panorama oscuro. Imagínense, se viene diciembre, se viene aguinaldo y es como que todos los años pasamos la misma incertidumbre de llegar a fin de año sin un peso, ¿no? Y sí. Así que, bueno, estamos esperando. Hasta acabo de preguntar en la parte de administración, me dice que no hay nada, así que es para apelar para el tema del pago. Lo que nos dice la patronal es que están esperando los pagos de APO, que no se han hecho efectivos todavía. O sea, la misma respuesta que habían obtenido, me acuerdo, cuando fue la protesta hace algunos meses atrás, que APO no pagaba. Sí, sí, la misma respuesta. Seguimos con el tema de APO, ¿no? Yo tengo entendido que las otras clínicas, instituciones, ya han percibido, los haberes, y nosotros somos las que estamos quedando atrás. Sí, bien, es cierto, hay meses, han venido meses que sí, nos han pagado en tiempo y en forma, y hay otros meses que no, como hoy, por ejemplo, que ya estamos a 15 y nos hemos percibido. Hemos llegado hasta el 25, 27, a percibir nuestro haber. Y no queremos que eso pase. Imagínense, ya no hay sueldo que alcance, ¿no? Es una situación que nos lleva a tomar estas medidas, porque, si bien es cierto, somos bastante flexibles hasta el día 10, y hasta hoy no pasa nada, entonces es como que no da para más. Sí o sí nos obliga a llegar a esta situación, a las medidas cuales. Sí, entiendo, entiendo. Bueno, ¿y qué decisión han tomado en referencia a la tensión? ¿Cómo se está llevando adelante la tensión? Sí, sí, bueno, nosotros, medida de fuerza es una forma de decir, porque nosotros, hasta el momento, estamos atendiendo a los pacientes, estamos brindando la tensión en cuanto a la alimentación y la medicación. Pero en el caso de que esto no tengamos ninguna novedad hasta el día de hoy, esto se tiende a intensificarse, digamos, la medida de fuerza. Te mando un beso, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y por llevar a conocimiento eso para que nos salga una respuesta favorable. Por favor, muchísimas gracias. Gracias. Otra protesta en la clínica Llanos o por parte de las enfermeras que les responden lo mismo, que no paga apos y que porque no está pagando apos no les pagan a ellas. Ellas dicen, bueno, pero ¿qué tenemos que ver nosotros, al fin y al cabo? Sí, sí. Brenda, ¿algo más? Nada más para llegar. Hasta luego, hasta luego. Nos quedan segunditos para llegar a las 10 de la mañana, ¿eh?